Nueve personas resultaron lesionadas tras una explosión de un tanque de gas que se encontraba en la iglesia de la comunidad de Tepey, Canesto, en el municipio de Tlatlauco y Tepec, en Puebla. Todo ello ocurrió mientras se realizaba la quema de toritos. Así es, la pirotecnia, con motivo de la fiesta patronal, y ésta alcanzó el cilindro y explotó, obligando a los asistentes a desalojar el recinto. El hecho quedó grabado en video y se comenzó a difundir en redes sociales. Al sitio arribó personal de Protección Civil Municipal a atender a los lesionados y también llevarlos a un hospital. Además, auxiliaron a personas que sufrieron crisis nerviosas dada la magnitud de la explosión. Hasta ahora, se desconoce con exactitud el estado de salud de los heridos. Solamente se sabe que están siendo atendidos por las quemaduras sufridas. ¡Gracias!